Si algo tenemos que tener claro para lo que queda de año es que lo más seguro que este año no vayamos a disfrutar ninguna carrera que sea igual que la que hemos tenido seguramente los años pasados, porque van a cambiar, eso es seguro. No nos vamos a poder meter todos en la salida de una carrera y estar todos agolpados ahí juntos solamente para poder salir a correr todos juntos. No vamos a poder ver a aquellos élites juntos con personas amateurs que se habían currado para poder llegar a una UTMB. No vamos a poder llegar todos a un hábito de aumento y comernos todo y meter la mano de lo primero mientras estaba junto con el otro y tomando el agua a la misma vez y tener a la gente ahí como ando. ¿Podremos llevar mascarillas? Lo más seguro es que sí. ¿Tendremos que salir todos separados uno del otro? Lo más seguro es que sí. He preparado algunas preguntas y también algunas respuestas en modo ficción de qué puede ser que pase. Que muchas veces la ficción puede ser que supere la realidad. Vamos a verlo con cada pregunta y vamos a ver si podemos responder a lo mejor o podemos quedarnos más o menos con el futuro de lo que puede ser una carrera de trail en el 2021. Empocándonos en la situación que seguramente ya vamos a empezar a buscar una carrera. ¿Cuál sería una de las cosas que seguramente te pedirían antes de poder ingresar en esta carrera? Lo primero que te pedirían seguramente sería un certificado COVID que dijera que tú no eres portador de este virus. La mayoría de la gente está enfocada en que en un futuro tú te puedas mover de un lugar a otro y que puedas cerciorarse de que tú no tienes ninguna enfermedad o no tengas este virus. Que puedas trasladárselo a esa nación y pegárselo a los demás que están ahí adentro. Eso será seguramente una de las cosas que seguramente nos pedirán cuando estemos buscando una carrera. Que tengamos un certificado que nos diga que no tenemos este bichito corriendo por nuestras venas. ¿Qué otra cosa te pueden pedir? Lo más seguro es que te digan que dentro de la carrera tengas que pasar un periodo de cuarentena. Esto puede pasar 5 días, 19 días o al igual puede ser que a lo mejor hasta te pidan que le des una donación de sangre. Para poder además hacerte un examen para así estar totalmente 100% seguro de que cuando te vayas a reunir con los demás deportistas no seas portador de este virus. Para cuando vayas a correr. Ya sé que has pasado una cuarentena y seguramente también has pasado el certificado y a lo mejor te han sacado hasta sangre. Recordad, todo esto es ficción y todo esto puede pasar, pero como que no. O sea, yo aquí me estoy inventando las cosas porque no tengo ningún grado de nada. Pero esto es una cosa que podría pasar. Puede ser que a lo mejor dentro de lo que es el box de salida, no sea como los boxes de la UTMB donde están todos juntos. Sino que sean por boxes separados de 2 metros y a lo largo solamente puede haber 5 corredores. Luego otra línea detrás, 5 más corredores y así seguidamente y que vayan saliendo temporalmente por tiempos. Espero que tengan por lo menos como unos 10 minutos o unos 5 minutos entre ellos. Para que así no estén tan pegados cada vez que salgan a correr. Ya en la UTMB se utiliza esto sobre todo para separar lo que son la gente que es élite a la gente que es amateur. Y que no tiene unos tiempos tan brutales o que no tiene unos puntos tan brutales como la gente élite. Esto se podría aplicar directamente a toda la gente cuando empecemos a hacer carreras post-COVID. Otra cosa que podría pasar también es que cuando llegues a los habituallamientos. Esto yo creo que es la cosa que más me preocupa cada vez que empiezo a pensar en ello. Porque digo, ¿qué podría hacer en los habituallamientos? Pero la mayoría de las cosas es líquido, la comida, todo está al aire libre. Luego puedes agarrar, la gente lo agarra, mete la mano en el plato y agarra las nueces también cuando hay frutos secos. Es un poco raro porque además lo manipulan ellos mismos, lo cortan, lo tienen ahí. O sea, todo esto va a tener que cambiar los habituallamientos. Lo más seguro es que no puedas ser que llegues a meter la mano y puedas agarrar como anteriormente. Lo más seguro es que no. ¿Qué podría ser la solución para ello? Lo más seguro es que a lo mejor cuando lleguemos a un habituallamiento tengas que llevar guantes y mascarilla. ¿Por qué? Por lo mismo, por el hecho de tener el COVID. Por el hecho de que no puedas expulsar aquello que tienes o no puedas tampoco dejar nada de tus rastros. Aunque hayas pasado toda esta cuarentena. Recordad que aquí la prevención es lo más, lo más, lo más importante para todo este tipo de cosas. Cuando es tema de comida, que lo podemos tocar con la mano, que venimos sudados, que lo más seguro es que hayamos hecho así con la mano y tal. Lo más seguro es que nos pidan que tengamos guantes, que nos lavemos las manos y que nos pongamos una mascarilla. Otra cosa que he podido pensar es que a lo mejor te den una bolsa y en esta bolsa te den como tu suministro de habituallamiento pequeño, detallado y solamente para ti. Para que tú puedas tomar. Que ahí tengas el agua, por ahí tengas el chocolate, ahí tengas frutos secos o que anteriormente le hayas dicho a la organización que es lo que quieres tú en cada habituallamiento. O que ellos te digan, tengo esto en el habituallamiento, ¿qué quieres tú de esto? Elígelo y nosotros te lo daremos en una bolsa. Eso podría ser también una solución seguramente para los habituallamientos. Pero lo que sí es seguro es que no tocaremos a la comida como anteriormente la tocábamos y no estaremos todos juntos como anteriormente lo estábamos. Lo más seguro es que a lo mejor los habituallamientos sean separados por boxes o nos separen cuando lleguemos a ellos y no estemos todos juntos como antes. También al correr, en el trayecto que estás corriendo, como estamos en montañas, es verdad que no nos cruzaremos con mucha gente. Sobre todo en aquellas carreras que no son tan multitudinarias como el UTMB, como la Ultra Pirineo o alguna más, la Humilac o la S-GAM. Eso de todo el mundo dándote palmadas, tocándote en un gorillo y tal, todos ahí juntos, no creo que vuelva a pasar. O si pasa es porque hemos conseguido, gracias a Dios, la vacuna. Una de las cosas que seguramente las marcas querrán evitar es que su élite esté arriesgando su vida con este tipo de cosas. Entonces lo más seguro es que aquel momento de tanta gente animándote y estando y aquella población ahí estando y viviendo lo que estás haciendo, creo que va a ser bastante complicado que vuelva a pasar. Lo más seguro que, o a lo mejor sí pase, pero que estemos muy 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 separados y que haya una barrera tanto entre ellos como nosotros. Todos sabemos que cuando estamos corriendo por la montaña estamos en la naturaleza y lo más seguro es que en un momento dado, cuando te necesites ir al baño, vayas al baño. Para eso está la naturaleza prácticamente. Si vas a hacer el número dos, seguramente tendrás que abrir un hueco y hacerlo y luego taparlo. Y vas a hacer el número uno, te metes detrás de un palo o de un árbol y haces lo que tienes que hacer cuando haces el número uno. Esto lo más seguro es que puede ser que te lo prohíban. Puede ser que, porque bien se han conseguido trazas del COVID-19 en las heces humanas. O sea que, dejar esto por el medio del camino no creo que sea lo mejor. Aunque hayas hecho todos los exámenes y todo el tema de la cuarentena, lo más seguro es que esto sea una regla que nos prohíba hacer esto. Otra cosa que solemos hacer muchos los corredores es sonar la nariz cuando estamos corriendo. Y el sonar de la nariz es uno de los principales focos donde está este virus y de la manera que se contagia. Esto puede ser también otra de las cosas que seguramente nos prohíban. Porque muchas de las cosas que también hacemos es que cuando estamos corriendo tomamos un poco de agua y lo primero que queremos es como empujarnos las bocas para sacar aquella saliva que tenemos ahí, seca pastosa ya, que tenemos corriendo o aquel sabor a la tato que tenemos ahí cuando estamos corriendo. Entonces lo más seguro es que eso también esté prohibido. O sea, cualquier fluido que salga de nuestro cuerpo lo más seguro es que lo prohíban también. Otra pregunta que también he pensado bastante es, ¿solamente aceptarán corredores élites? ¿O estaremos todos metidos en el cajón? ¿O correrán los élites un día y los amateros otro día? Esto último puede ser que sea lo más seguro que pase. Lo más seguro que pase es que los élites a lo mejor no se arriesguen a contagiarse o a estar expuestos con corredores amateos. Esta era una de las cosas que tenía el trail que nos gustaba mucho y era que cualquier persona que fuera élite podía salir en el mismo box con un aficionado o con un corredor que realmente llegara a tener casi las mismas que un élite pero que no estaba patrocinado por ninguna marca ni nada por el estilo. Pero solía pasar. De hecho, mucha gente que estaba a veces en boxes de la UTMB eran fans de las personas que estaban corriendo delante, de un Killian, de un Paul Cappell, de... vamos... Y estaban ahí de al lado y eran como los veías con la cara de... Estoy con este tío, es increíble, pana, tiranme una foto, o sea, ¡guau! Puede ser que suceda que ahora mismo nos separen y lo más seguro es que un día corran los corredores élites y otro día corramos nosotros y no podamos tener aquella sensación que teníamos anteriormente que nos gustaba cuando ir a quien tengo al lado y estoy corriendo con el colega. Esto es increíble, o sea, es mi sueño. Esto puede ser que no pase. Por último, una de las cosas que creo que todo el mundo tiene claro es que las carreras que más destaquen ahora mismo son las carreras virtuales. Las carreras virtuales, ya sabemos que durante el confinamiento estuvimos todos haciendo un montón de carreras virtuales. Yo que tengo una cinta para correr, pues me hice un maratón en una carrera virtual. Estuve también corriendo muchos días 10 kilómetros. La verdad es que terminé bastante saturado solamente de correr en cinta. O sea, ya quería salir al monte. Y una vez he salido del monte, la verdad, he vuelto a estar en la cinta. Cosa que no entiendo. La cuestión es que lo más seguro es que las carreras virtuales tengan ahora una proliferación brutal. Aunque a mucha gente no le gusta, por supuesto, porque estás metido dentro y una vez te den la libertad, lo más seguro es que todos lo hagamos fuera. Pero está empezando a surgir un tipo de carrera que es virtual y no virtual. ¿Cuál es el estilo de esta carrera? El estilo de esta carrera es que te dan un track, tú lo sigues, te lo bajas, y tienes que hacer este track por ti solo en la montaña, en el lugar donde lo hagas o los kilómetros que tengas que hacer. Y tienes que confirmarle a la organización que tú has hecho ese track. O bien por Strava, o bien tirándote fotos, o bien mandándoles el recorrido luego, o bien mandándoles el archivo fit que has hecho para que ellos puedan constatar de que tú has hecho su carrera. De esta manera luego obtienes premios, te pueden dar hasta una bolsa de corredor, que a lo mejor te envíen ya totalmente limpia y todo lo demás. Te pueden dar a lo mejor, yo que sé, el premio también, que te lo envíen a tu casa y todo lo demás, o que vayas a recogerlo o algo por el estilo. Todo depende de cómo también funcione en la desescalada completa y en la nueva naturalidad que vamos a tener. Así que todo esto depende de ese final que tengamos. Esto es lo nuevo que está saliendo, son las carreras virtuales, presenciales prácticamente, pero sin estar aglomerados todos juntos, sin estar con más gente. De hecho ya hay una carrera que ya lo quiere hacer y te pone hasta fotógrafos para que tú le tengas que decir el día que vas a ir y en el fin de semana si vas a estar y te tiran una foto cuando estés ahí, para que tengas tu recuerdo, imagínate. O sea que esto está cambiando mucho y tiene muchos, 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 muchos lados claros y muchos lados oscuros que todavía no sabemos cómo puede salir. Así que solo nos queda esperar y ver realmente si esto va a suceder de esta manera o si, bueno, a lo mejor, yo que sé, vía libre y todo el mundo a correr como locos, que sería lo mejor, nos encantaría, sobre todo si conseguimos una vacuna. Eso es lo primordial. Ahora, si no se consigue, algo de esto va a caer seguro del listado. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis ver más vídeos, por favor, suscribíos. Recordad, mi canal está aquí para vosotros. Y la montaña es allá afuera y no al sofá. Chao.